Salma Hayek, orgullosa de su nuera Matilde, celebra su cumpleaños. El martes, Salma Hayek celebró los 23 años de su nuera, Matilde Pinot, con una presentación de diapositivas en Instagram. Salma Hayek celebró el 23 cumpleaños de su nuera. En una publicación de Instagram el martes 20 de febrero, la actriz de 57 años compartió fotos de ella y Matilde Pinot en un barco. Un cliché de la joven y su padre, François Henry Pinot. Completa la publicación. Feliz cumpleaños tilde tilde tilde, te queremos y estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido, dijo. Salma Hayek se convirtió en la madrastra de Matilde en 2009, después de casarse con el multimillonario de 61 años. Los tortolitos habían elegido el día de San Valentín para sellar su amor. Habían dicho si por primera vez en el ayuntamiento del distrito vi de Paris antes de renovar sus votos en una suntuosa ceremonia en Venecia, unos meses después. Valentina Paloma, de 16 años, nació de su matrimonio. Orgullosa de su hija. La acólita de Penélope Cruz no duda en compartir anécdotas sobre ella. Dibuja, quiere hacer películas, tanto como directora como protagonista, y escribe buenas obras, reveló en 2020. El hombre de negocios es también el padre de François, 26 años, que como Matilde, nació de su primer matrimonio con Dorotele Pérez, y Agustín James, 17 años, nacido de una relación con la top model linda evangelista.